Y bueno señores, estamos ahorita jugando adelante a Factor 5 y acabo de pasar un error muy extraño Que nunca había visto antes, se trata más que nada de tiburones voladores Estaba en el mar ahorita y de repente nos mató con un tiburón Ya después me salí, aquí veo el truco para volar, llegué a una costa y en eso volteó hacia atrás de mí Porque me venía persiguiendo a alguien que no dijera, les toqué a un tiburón que venía volando hacia mí Vamos a quitar la pausa y vamos a ver en qué acaba esto, porque ha sido muy extraño Así que bueno, aquí va el tiburón volador No sabemos cómo llegó esto aquí Ahí va, me está buscando a la parte de arriba, pero yo estoy en tierra Tiburón sigue aquí arriba, se va de rol wey, ya se fue No sé si lo están viendo Esto es muy extraño ¿Lo puede disparar? Acabo de matar a un tiburón ¿Qué pedo? ¿Qué? Bueno señores, si eso fue un tiburón volador Pues bueno, siguen aquí en... Región, Sexy y Gamer ¡Veis Matic!